Y llegó la Christian Legacy Big Bang con Michael Stewart en Murato Rupert Hay una voz que te dice, arrepiéntete, que te están velando Hay una voz que te dice, ay conviértete, que te están buscando Y tú serías más que tonto si no supieras que el cielo quiere matarte de mil maneras El infierno es insaciable y nunca se llena, pero si buscas de Cristo, Él te salvará Hay una voz que te dice, arrepiéntete, que te están velando Oye, ten cuidado que te pasaron facturas y ya te están chequeando Arrepiéntete, que te están velando Y el tiempo lo tenemos contado, arranca que te estás quedando Conviértete, que te están quedando Conviértete, arrepiéntete, resignate, oye, que con Dios estamos ganando Que para Él no hay final, en el cielo nos está esperando Enviértete, que te están buscando Es momento, es momento de decir que sin Cristo no voy pa' ningún lado Y en el timbal, Raulito Rosario, habla Conviértete, conviértete Con la Christian Legacy, Big Bang Manda Oye, ¿y tú querías subir? Y es que lo que viene del cielo es pa' arreglarte el corazón Conviértete, que te están velando Él viene a darte vida sin cobrarte, coge esta rumba de esa nación Conviértete, que te están buscando Él no mira ni tu raza, ni el dinero, ni nación Es lo que mira tu corazón Manda Puerto Rico y el mundo te celebran Este homenaje es para ti Invencible, este homenaje Moby Crew Eres orgullo, me muerto rico Una voz bendecida por mi Dios Y orgullo morico como el coqui Invencible, este homenaje Moby Crew Eres orgullo, me muerto rico La Christian Legacy, Big Bang y Michael Stewart Hoy te cantamos a ti Amigo Bobby Y la gloria de Jesús quien te salvará Hasta que se rompa el cuero